Yo ya no estoy trabajando mucho gusto de modelo, puede ser que me cambiaron, no sé si hubo algo, pero yo ya no estoy trabajando con ellos. Puede ser que me cambiaron, no sé si hubo algo, pero yo ya estoy trabajando con ellos. No sé si él lo pidió o fue por el tema de rating que querían tener a la pareja de Karol. Si Karol lo hizo, no creo que fue con mala intención, porque igual no duramos nada, fue un mes de relación. Si Karol lo hizo, no creo que fue con mala intención. No sé si tenga el poder, pero él puede dar una opinión. Entonces no sé si él habló de mí como para que me sacaran. Entonces no sé si él habló de mí como para que me sacaran. Muy buenas tardes Chile, arranca Intrusos en vivo y en directo en este martes feriado con la gráfica que tenemos en pantalla. Es Yadranca diciendo, quizás por rating, quisieron tener a la pareja de Karol. ¿Por qué se preguntarán a ustedes? Porque ayer el sitio de Instagram, Coputa Chilensis, tiró la información, César, de que jugaron las cambiaditas en Mega. Sale Yadranca de la moda y entra Francisca, la polola de Karol. Exactamente, pues Jirio Michael ingresa a Fran Virgilio a ocupar el puesto de una de las modelos de esta sección de moda, que es una sección muy pequeña. Yo averigué rápidamente con la gente de Mega. Tan rápido que siempre. Algunos me bloquearon. Es la verdad, la verdad, no puedo mentir. Pero me contaron otras fuentes cercanas a la producción que de partida hay muchos cambios generales en esa sección de moda. O sea, pueden cambiarlos constantemente. O sea, Fran Virgilio puede tener una vida bastante corta también, la verdad, ahí. No esperemos que se mantenga. No se le asegura un futuro. Segundo, me dijeron que Karol Danz no golpea la mesa como nosotros pensábamos. Parece que él no decide mucho. Y tercero, me dijeron que no les pagan nada a las chiquillas por ir para allá. Mira, parece que... ¿Qué? Parece y lo podríamos consultar con Yadranca. El no peso, Claudita, cero pesos. Parece que hay un sistema de canje solamente, pero efectivamente que no hay dinero constante. Y con la información que nos entrega César, efectivamente, Claudia, estaría tomando a lo mejor relación la frase que nos da Yadranca. Que, ojo, eso es solo un adelanto. Ya viene la declaración completa. Y es primera vez en televisión que reconoce el haber tenido una relación con Karol Lucero. ¡Qué vergüenza! De hecho, dice, entre comillas, fue una relación. Pero tú crees... Entiendes, César, que hay veces que nosotros nos caemos en la vida. No, ninguna persona es una caída. ¿Tú crees, Claudia, de alguna forma que efectivamente... Hablo por usted, yo tengo varias caídas, querida. Oye, ¿tú crees que el rating, Claudia, el rating, la producción haya dicho, pucha, es más sabroso sacar a la ex de Karol y meterla en la colona? Yo estoy muy enojada con esta producción. ¿Por qué? Con esta producción. ¿Con esta de intruso o con esta del máquina? Ah, con esta de intruso. Con esta. Porque caímos en lo que ellos querían. ¿En qué? En hacer este tema. Estoy con Claudia. Donde la producción de Mucho Gusto estaba, pero desesperada porque hiciéramos el tema. Tontos, tontos, tontos. Hace rato. Y nosotros, cágate, acá estamos hablando de lo que hizo con una intencionalidad. No significa que las dos chiquillas, Shadranca, nunca tendría que haber salido de ahí. Pero ahora la comprendo, porque si no le pagaban, uno de ropa no vive, querido. O sea, ahí está perfecto. No se va a comer los botones. Y la otra chiquilla, la Fran, también es estupenda, también no estaba tanto en televisión. Y quizás ella tenía las ganas de entrar y Karol pudo haber hecho un poco la movida. Pero estoy enojada. No tendríamos que haber hecho este tema porque son dos chiquillas estupendas, divinas, que por culpa del innombrable han estado así como con un distanciamiento. Esas cosas que nos pasan a las mujeres cuando todavía no tenemos la madurez para darnos cuenta. Ojo, más que por culpa de Karol, ellas mismas decidieron salir a pelear mediáticamente, entre comillas, ellas. ¿Tú crees una estrategia de sintonía, Camila, el tema del matinal? Yo considero que acá hay una falta de profesionalismo tremenda. ¿De nosotros? ¿Por qué? No. Ah, por favor. De este lado no. Aquí hay periodistas, hay buenas fuentes, se remortea, se la pega un feriado también. Yo sé que están enojados trabajando en feriados chiquillos, pero no, no, no. Estamos dichosos, estamos dichosos. Yo creo que hay una falta de profesionalismo tremenda. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser o una o la otra? ¿Por qué no ambas en el estudio? Si sobre todo esta niña, la Yadri, que es muy buena onda. Yadri, amiga personal. ¿Amiga personal? Sí. Ah, amigo. Sí, sí, Checa Azul, Sudeme. Amigas. Mira. Así salen los tiempos que corres, César. Follow, follow me follow. Follow. Y Yadri podría estar en el estudio desfilando y Fran también podría estar en el estudio desfilando. Claudia, ¿cuántas veces tú en tu carrera de modelo, muy exitosa por lo demás, en muchos sets de televisión, no te topaste quizás con otra compañera de trabajo que por ahí cosas más poco sanas que esa. Cosas iban, cosas venían, pero tú en tu calidad de profesional fuiste a este programa. No, no. Y le rompiste la ropa, dile la verdad. Fui muchas veces, me sucedió muchas veces e incluso, debo sincerarme. ¿Cómo se va con la aldea? Debo sincerarme, cuando ha habido alguna situación puntual con algún chiquillo entremedio, o sea, en verdad, codos iban y codos venían. O sea, era como en el cruce de la pasarela aquí, era como ¡pah! A ver, a ver, ¿quién se caía para el lado y tambaleaba? Y se rompe la ropa. Oye, y ojalá te roba algo del camarín. No, robar no, pero por favor, ya, pues mamá, soy amiga de Aida. Pero perdón, había un grupo, yo me acuerdo, en la época de Diana Barriento y de Luli, peleaban que se robaban los colales entre ellas, eso fue... Pero modelo de baja costura, modelo de baja costura. Pero ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con la costura de la Cami, Nati, porque siento que es súper poco sano tener a dos enemigas o dos mujeres que no se llevan bien en el mismo lugar, es poco sano para Fran, es poco sano para Yadri, sería poco sano para el equipo también con Nati, ¿o no? ¿Sabes qué pasa, Marquín? O todo por rating. Acá no estamos olvidando de algo súper, súper importante, que no podemos dejar de olvidar que la sección en donde estaba Yadranca, esta sección de moda, la hacía la Eugeleps. Sí. Que ya no está dentro de esta sección, luego la tomó la Paula Volati y ahora está nuestra querida Diana Boloco. Hay paula para acá. No, no, no. Sí, a Paula la arruiné yo. Sí, tú la arruinaste en la carrera. Tú la tiraste en la línea. No, pero a lo que yo quiero llegar es que yo creo que se tiene que ir refrescando constantemente la pantalla. Evidentemente, a mucho gusto le sirve que esté la novia de Carol desfilando, él ahí subía unas historias como hoy la modelo me miró, haciendo alusión que era su novia, quien estaba ahí. Entonces yo creo que tenemos que pensar que no es porque no las quieran tener juntas, sino que en el fondo es porque tienen que ir constantemente renovando y aparte que saben qué, producciones de mega, nadie trabaja gratis. Entonces pónganse con algunas luquitas para las modelos que también se levantan temprano y van ahí, se mueren de frito. Voy a confirmar el dato de si era gratis o no, porque primero me dijeron gratis y también me sorprendí y dije, ¿cómo? Le pregunté a Yadranca, me bloqueó también, así que hola Yadranca, me bloqueado. No, te bloqueó Yadranca. Pero hablé con gente cercana a Yadranca y me dijeron que Yadranca está muy contenta, que en realidad le da, como diría nuestra querida Fran Garceguero, le importa tres hectáreas de choclo, lo que suceda con Carol y su futura novia, y su actual novia, digo, y tres hectáreas de choclo que suceda con mucho gusto, pero si que algunas veces les pagaban, me dijeron que apenas les pagaban 33 mil. Aguántame ahí, aguántame ahí, porque yo tengo entendido. Tengo entendido, César, que Yadranca no está tan contenta, no por el hecho de no trabajar, sino más bien por haber perdido este gallito mediático. La exclusividad de intrusos, hablamos con Yadranca, reconoce la relación con Carol Lucero y además habla de todo, porque salió bienvenidas, bienvenidos, así comienza, intrusos. ¡Fuera Carol, por favor! Yo ya sabía que yo ya estaba en mucho gusto, ya me habían llegado comentarios de que me estaban apoyando, porque como que me sacaron. No sé si él lo pidió o fue por el tema de rating, que quieran como tener a la pareja de Carol y la pareja más de Carol y Carol. Ya recordará usted las mañanas en las que Yadranca Tomitz desfilaba en el estudio de mucho gusto, pero eso ya es parte del pasado, porque según la cuenta Copucha Chilensis, Carol Danz habría intervenido para que la croata y ex andante del panelista de Mega dejara el programa. El poder de Carol en mucho gusto. Adiós Yadranca, hola Fran. Y parece ser que algo de cierto tiene todo esto, porque atrás quedaron los días en los que Carol ocultaba su romance con Francisca Virgilio. Incluso, fíjese que ahora la hemos visto modelando a ella en el matinal. Nos pillamos a Yadranca en un evento capitalino, y usted comprenderá que no podíamos dejar de preguntarle por su retiro de los desfiles. Mucho gusto. Yo ya no estoy trabajando en mucho gusto de modelo, puede ser que me cambiaron, no sé si hubo algo, pero yo ya no estoy trabajando con ellos. No sé si él lo pidió o fue por el tema de rating, que quieran como tener a la pareja de Carol. Pero nada que sea. Ve que va cobrando fuerza la teoría de que Carol habría tenido algo que ver. ¿Qué opinará la modelo de esta situación? Y bueno, si Carol lo hizo, no creo que fue con mala intención, porque igual no duramos nada. Fue un mes de relación, entre comillas. ¿Pero tendrá ese poder Carol Dance dentro del mucho gusto, como para sacarte a ti y poner a su nueva pareja? No sé si tenga el poder, pero él puede dar una opinión. Es que se acuerda usted que durante harto tiempo estuvimos en el limbo de si es que Carol estaba con Francisca o con Yadranca. Sí, sí viajaba con la chilena, pero era vinculado sentimentalmente a la croata. ¿Cómo habrá terminado la relación entre el animador y Yadranca? ¿Será que se han vuelto a ver? Recién estaban en la película, así que... eso. ¿Se saludaron todavía? No, 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 no. No nos topamos frente a frente. Pero tú, señorita, no tenías ningún problema de saludarlo. No, yo siempre saludo a todas las personas. Quizás él sí, ¿no? ¿Puede ser? No, no, no creo. Igual la última vez que lo vi me saludó, así que... bien. Mire, aquí lo único cierto es que coincidentemente hubo un cambio tanto en lo emocional como en lo laboral. Salió Yadranca y entró Francisca. ¿Creen ustedes que el auto denominado Loquillo haya tenido algo que ver? A ver, laboralmente a mí no me cae ninguna duda, César, de que a Yadranca no la afecta mayormente. Se está, tuvo una primera temporada súper exitosa, animando a la medianoche de los domingos, van a dar tributos en nuestro canal, le va bien, ha hecho desfiles. Por lo menos eso me dijeron a mí sus amigas. Claro, mediáticamente, laboralmente yo creo que no le afecta, pero mediáticamente sí siento que pierde el gallito, pues, Nati. Como que queda en el fondo, prefieren a Fran por sobre Yadranca. Creo que ahí sí le afecta. A mí lo que me llama la atención de su cuña es que ella dice, no, ya no estoy más, pero nunca cuenta, en el fondo, cuando le informan a ella que no va a seguir en el matinal. Porque uno tiene un motivo, porque te pueden decir, ¿sabes qué? Yadranca no va a seguir en el matinal, porque va a cambiar la producción. Te tengo esa información. ¿La tienes? ¿Quieres entregarla? Te la tengo. Dale ese. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a trabajar. Y tus fuentes además responden. Mira. Hoy día. Me dice mi fuente ubicada en el canal. Salud. Fuente. Señor Fuente. Salud al dueño de los calcetines. De ese matinal que fue grabado hoy día. Salud a don Charlie. Salud a don Charlie. Gracias por los datitos. Le ha ido más o menos a la uno más, pero no importa, no importa. La moda las hace una productora. Esta sección viene de la mano del departamento de la área comercial del canal. No tenemos modelos exclusivos. Y como usted sabe, acá no están muy buenos los tiempos con las lucas. No pagamos. ¿Chu? Ya. Me pone don Charlie. Charlie Geller, un amigo que está ahí como a cargo de algo. Me dice, yo sé, de verdad, me estoy ahorrando porque tengo que poner las lucas en otro lado. Tú sabes, el club hípico, el deporte, otras cosas. Dice, buscamos modelos que nos colaboren. Por lo tanto, ya Dranca no pudo en los horarios que nosotros teníamos estipulados. Y tiene otro trabajo. Optó por esos trabajos donde sí le están pagando. Porque acá dijo, solo pedimos ayuda. Y le preguntamos justo a Carol. ¿Carol, tu polola no es modelo? Ay, joder. Y Carol dijo, sí, es modelo, coincidentemente. Y dijeron, bueno, extraela unos días, veamos cómo anda. Pero dile que posiblemente el futuro tampoco esté. Ahora, sí me parece muy buena la información de tu Charlie Geller, pero sí me parece raro, Camila, partir escuchando la información que dice, no tenemos modelo de exclusiva. Cuando ya Dranca estaba todas las semanas ahí, probablemente no tenía un contrato de exclusividad, pero uno entendía que sí era modelo de mucho gusto. No es que fue una vez al mes, iba toda la semana. Como ella y también su otra, porque, digamos, ella también tenía otra, no es solamente a Dranca que iba a desfilar. Entendemos ahora cómo es la figura, porque César nos cuenta que no es precisamente la producción quien designa tales modelos, al menos en esos tiempos, sino que era una gente, una productora externa, no que se dedicaba a filar de comercial. Pero lo cierto es que eso pasa al comienzo. Luego empiezan a fidelizar un poco con Yadranca porque empiezan a ver todo este juego. De hecho, Lucho Jara también creo que la conocía y tenía buenas migas. Por el hijo. Y Yadranca empieza a tomar, claro, por el hijo, empieza a tomar un poquito más de protagonismo, para qué decir que empieza con Carol. Ella, acá, en las pantallas de la red, hace un minutito atrás, nomás que pusimos la cuña de ella, admite también que sale con Carol y que dura aproximadamente un mes, le baja el perfil. Sin embargo, Yadranca, igual creo que tú misma tienes la duda sembrada de si es Carol quien tuvo una opinión por ahí o no. Yo solamente estoy leyendo tus palabras, porque al final, pero fíjense, al final ella dice... No, 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 pero de verdad dice al final, pero sí creo que puede tener una opinión, dice. Como podría haberla deslizado, dejado sobre la mesa. Eso es un poco lo que yo entiendo que dice Yadranca, pero... Como estas propuestas media... Oye, tengo una polola que es modelo que lo haría muy bien con media influencia. Que no tiene nada de malo, que no tiene nada de malo. Si yo por el final le pego a su polola o canje a lo que sea, eso está súper bien. Está bien, a no se sirva al pequeñín. ¿Qué información tenías, César? Yadranca me acaba de bloquear. ¡Ya! ¡Qué bueno! Le doy un like, obvio. Y me dice, por favor César, no mientas. No, no me dice eso. No, ya, po. Me dice, César, te digo la verdad, a mí particularmente, me dice, yo desfilaba porque me pagaban. No mucho, pero me pagaban, no sé el resto de las chiquillas. Claro. Pero yo desfilo porque me pagan. Eso nomás. Besitos acá y saludos a Michael. ¿Le puedes preguntar? A Michael, no a Michael. Mita él. ¿A Michael? ¿Qué? ¿Me está hablando a mí? Le mando un saludo a Michael. No, porque le cae bien Michael. Porque es Yadri para los amigos. Ah, perdón. ¿No está viendo Yadranca? No está viendo, me parece, sí. Sería bueno preguntarle, o Yadranca, te preguntamos directamente. Ya. Tú dices que, ah, te da lo mismo. La primera pregunta es, ¿te dejaron de ofrecer plata y por eso tú rechazaste seguir en el mucho gusto? Porque creo que eso es clave. Porque según la información que nosotros tenemos, no es que tú hayas rechazado seguir en mucho gusto. Es que de un momento a otro no la seguieron llamando. Yo tengo una pregunta, sí, Yadranca no está viendo, o sea, obviamente no está viendo, pero sí también puede aclarar. ¿Cuánto se demoró en entrar la Fran después que ella salió? Porque yo no creo que haya sido como un enroque, como que saco esta, pongo a la otra. Yo creo que no, que dejaron pasar un tiempo. Y yo no encuentro nada de malo que esté ahora en la polola de Carol desfilándola. Encuentro Mina, ella es modelo, trabaja mucho en eventos. Entonces yo creo que a lo mejor también es un plus para la relación y también, como decía en nuestra gráfica en algún momento, el tema del rating. Porque siempre quieren seguir como levantando a Carol, al amigo de Claudio. Ahora responde, Yadranca. Pero mi pregunta, ¿ya respondió? Ya respondió. A ver. Hola, Yadranca. Una persona que está en la cama, bien, en el hotel. Pero yo he feriado, ¿no? Pero Yadranca está en la casita y dijo, voy a ver algo bueno. Está bien, nosotros estamos en vivo y en directo, mucho gusto, estaba grabado. Entiendan que Yadranca es de la casa. Es verdad. Banda Cibuto. Banda, tributos, todos los domingos. A la medianoche. Tributo, Coca, la semana. Un aplauso. Aplauso a nuestra compañera. Muy bueno. Oye, una primera temporada tremendamente exitosa y ya están preparando además la segunda temporada. ¿Qué te dice Yadranca? Le responde a Michael primero. Dice, qué lindo, Michael, mándale otro besito. No, pero es en serio. Solo porque está conduciendo. Sí, lo está diciendo acá en mi distrito. Sí, pues hay buena onda. Este copa es el teléfono, pero tan como... Hay un coqueteo acá como entre Michael y Yadranca. Sí, veo algo, una tensión. Me está haciendo ruido tanto mensaje. Le responde a Michael Trump. Este le gusta a Donald Trump también. Sí le responde. De verdad que no me mandó saludos a mí. Ya les dije. Dice un besito a la Cami y a Mike. Ah, ¿dijo Cami? Sí. Ah, ya estuvo a punto de dejar de seguir. Pero puede ser yo, Camila Araguera, cualquier persona. Pero mira, es como el saludo de Pablo Alborán. Cami, puedes... Ya, ya, ya. No le digo. Cami, la que sea. Ya. ¿Qué dice? Ah, parla, parla. Dice, lo del dinero, Michael, no sé ahora. Dice, profesor, el dinero, por eso te fuiste. Dice, no sé ahora, no puedo contar. No puedo contar ese detalle. Yo como que no quiero entrar en eso. Y le responde a nuestra querida Nati. Dice, ¿cuánto se demoró en entrar al fan desde que saliste tú? Sí. Y ahí dice, exactamente, dos semanas. Ya. Espérame un segundo. Dos semanas, con cinco horas, 52 minutos. Es que ese es el punto, ese es el punto, Claudia Schmidt. Quiero que de verdad te pongas mala, porque, Yadranca, tú sabes que... Te pongas. Te tengo mucha, mucha estima, mucha buena hora. Ah, sí. Primero, soblame este ojo, soblame este ojo que no tienes claro el tema de la plata. Porque Yadranca es muy inteligente y tiene todas sus cosas muy ordenaditas. Muy bien. Y me parece un poco extraño, Yadranca, Claudita, que tenga tan clarito cuántas semanas se demoró en entrar Francisca. Es porque el tema, critíquenme si me equivoco, sí le importa, po. Y le importa, insisto, en lo mediático, no en lo personal, porque en lo personal está pasando su mejor momento. No, yo, mira, como yo conozco un poco a las mujeres, muchas veces no nos importa. El hecho está en que uno trabaja en el medio y uno ve y a uno le comentan. Entonces dice, oye, te diste cuenta, te das cuenta, no estás yendo vos y la pusieron a ella, ¿cachai? Y la gente, ese cagüín, la gente que es más cagüinera que nosotros, ¿verdad? Y si nosotros no nos enteramos, nos mandan todo por las redes sociales. No hacen que nos enteren. Uno no puede decir, ¿sabe qué? No lo vi, no me enteré. Ahí tienes. Te hablan por WhatsApp, tienen tu teléfono, no sé cómo consiguen las cosas, pero la noticia te la hacen llegar. Y eso fue lo que pasó con Yadranca. ¿Tú crees que ya no está atenta? No, niño, trabaja todo el tiempo, anda moviéndose para todos lados. Obviamente le deben de haber comentado. Y, ah, mira, dos semanas, claro. Bueno, uno se... es así, uno entre las amigas conversa. Pero feo, feo. Pero un mensaje a Yadranca. Sí, yo le quiero decir algo. Que en realidad no se preocupe, porque aquí conduce un programa, está todos los domingos, tiene muchas más pantallas que pasar ahí por ese matinal. Así que Yadranca, quede tranquila, que a la gente buena le pasan cosas buenas siempre. Es verdad. Mira, ese es un mensaje bonito. No, espérale, espérale. Pero esta es mucha bondad, Cami. Necesito un poquito de maldad. Si yo soy buena, no. Necesito un poquito de maldad. No, no, si yo también soy buena. Este mensaje es para Fran. Fran, no tiene nada de malo que tú te pases por el mucho gusto, sean dos, cinco o una hora. Porque usted, mi hijita, también está haciendo su pega. Usted también está trabajando. No me interesa si es por Cange, si es por Lucas, si es porque quiere ir a pasearse nomás, porque es la televisión, si es porque es la polona de Karol. Para continuar a Karol. Ella, ojo, que ella, si tiene la oportunidad, como muchos, o como usted en su casa, de que le digan, upa, uno qué decir. Sal upa, porque es una oportunidad de trabajo y me parece espectacular. Yo creo que acá hay algo en el medio que no está funcionando muy bien. Karol, por podio, porque aquí estamos bien, y aquí en el camino está, lo veo rocoso. A nosotros se nos olvida que Karol, en algún minuto, Karol Luce, en algún minuto, Claudia, y tírame piedra si me equivoco, en algún minuto, Karol estaba con Diadranca y también coqueteando con Fran. O sea, acá de verdad eran felices los tres. Pero si hubo una discusión de... Oye, discusiones, públicas, fue bastante fuerte. Si eso lo aceptaban ellos, ya es problema de ellos, porque los tres tenían conocimiento de esta situación. Gente grande. Ahora, ahora, eh... Ay, Claudia, ¿qué pasó? Le vino el bochorno a la señora, le vino el bochorno, le vino el bochorno. Como que le faltó el aire. Hace frío, Michael, y vos sabes que cualquier cosa es crónica. No, a esa edad. Me voy a tener que ir de vacaciones la semana que viene, señora. Ah, tírala como está, ya te gustaría. Pero mirá, yo creo que acá el tema es que lo que no me gusta es que Karol, lo que siempre ha demostrado, es que, claro, las chiquillas lo aceptan, pero él juega un poco con las mujeres, con la situación. Harto. Cómo se ve hacia afuera esto. Ellas lo permiten, todo lo que vos quieras. Pero igual es feo, es esta cosa como de jugar con tus cosas personales, que no está nada mal, pero yo creo que igual hace sentir mal a las chiquillas. Yo siempre he creído que en los sex siempre uno debe de dejar un buen recuerdo, ¿me entiendes? Por eso a mí me engañaron todos, menos yo no lo engañé a ninguno. Entonces salgo libre de polvo y paja. O sea... Libre de culpa, mejor. Claro, libre de culpa. Pero de verdad acá es como... Es penca, señora. ¿Para qué va a mandar con cosas? Sí, sí, pero... Jugar con las dos chiquillas. Es penca, Karol. Llevar dos. Jugar con las dos chiquillas, así que el cabro que de ahí como el bacán, el que entra y saca a las niñas del programa. No me gusta. Espérame un segundo, entonces le acabas de dar el favor a Karol. No me gusta, dije. ¿Cómo le dio el favor? Porque si es verdad la información de que supuestamente que empieza a correr en este sitio de Copusta Chilensis, si es verdad eso, que Karol pidió que sacaran a Yadranca y a Fran, es justamente porque él quería evitar el jugar con esta tensión. Yo creo que más sintonía le habría generado al desfile el tener a Yadranca y a Fran juntas. El separarlas creo que es un acto de caballerosidad del señor Karol Lucero, si es que llegó a pedirlo. ¿Cómo, Michael? Sí, porque dice, ¿sabes qué? No quiero ni que mi polola esté incómoda, ni que mi ex esté incómoda. Ah, claro, entonces vos dejás sin trabajo a la otra chiquilla. Pero si ya concluimos en que no había un sueldo. No, si Yadranca dijo que sí, ya se le pagaban poquito, pero le pagaban. No, pero Yadranca me dijo a mí, me dijo a través de los mensajes, donde además te mandó 40 saludos, a ti y a Cami. Que me quedé los saludos, por eso. Y me dijo que ella, cuando trabajaba ya, a ella le pagaban, y yo no iba por pulitas de dulces. Como dijo Claudita, uno no va por ropa, viejo. No, cómo. Mira, no te vas a comer los botones, el hilo. Dos veces vas por ropa, pero la tercera, por favor. La tercera ya pone leguita. Con la ropa no, con la ropa no. Con la ropa no. Mediáticamente, como estamos viendo esto, que hay una especie de verso. Tenemos a Fran en un lado, Carol al medio, Yadranca al otro lado. Mediáticamente, ¿quién gana? ¿Quién gana y quién pierde? Wow. Yo te digo que creo que... A ver, aquí se mezclan dos cosas. Tu pregunta con lo que estaba diciendo Claudia recién, que tenía que ver con ese jugueteo que tiene Carol. Carol, yo creo igual que en el último... Sí, que sucedió. Nos buscó o no. Arenita, la falo, todo ha sido así en su vida. Sí, Catavallejo. Sí, pero, pero, en el último tiempo, Carol ya sube mil fotos en Instagram con su polola actual. Sí, lo oficializaron. Va a todos los eventos con ella. Encuentro yo personalmente que además se ven muy bien juntos, hace una muy linda pareja. Y entonces siento yo que el loquillo Carol Dan se tranquilizó, está más reposado. Sin embargo, igual, ellos entienden que está siendo cada vez más mediáticos. La niña Francisca tiene cada vez más seguidores en Instagram. En cualquier momento, no sé si ya es influencer, pero en cualquier momento ya partió ahí también en una cosita media comercial, que me parece súper válido porque ya está dispuesta. Pero cuando uno está dispuesta, Claudia, Natalia, uno tiene que saber que está dispuesta a la exposición. ¡Báncatela! ¡Papá! ¡Eso es! Si te gusta el Durazno... ¡Báncate la pelusa! ¡Báncate la pelusa! Yo tengo alfa. Yo quiero decir. ¿Qué quiere decir? César. ¿Qué quiere decir? O César, que me está diciendo que tiene algo, ¿no? ¡No, no, no! ¿Tiene algo? O sea, solo he preguntado por el tema de Yadranca en Mega, pero Charly está ocupado en el tema de los caballos. Me dijo que está dándole ahí para que coman algo. Y me dice que en verdad a Yadranca parece que sí algunas veces... Me confirman ahora desde Mega, que sí algunas veces parece que le pagó, pero es desde el área comercial, no es de la misma producción. Me dice que parece que a Yadranca sí a veces... Esto te lo aclararon porque ya están llamando todas las chiquillas. ¿Por qué le pagaron a Yadranca y a mí no? Oye, voy a dejarla embarrar con este dato. Espérate, me dicen que ni a Paula Bola, a ti le han pagado nada de rato. ¡No! ¡No! Oye, no, de Paula no hablemos porque... Ah, no se puede hablar de Paula. Cariño, Charly, 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 está bien que la uno esté bien, pero una cosa del canal, otra cosa del... Sí, yo voy a hacer un llamado porque yo me adelanté a la información. Paula iba como avión y la señora... Paula iba como avión, se lo merece una chiquilla guapa todo, y de repente, tú cachai cómo es el medio. Entonces, como nos adelantamos, no sé, está como un poquito ahora congelada. Señora, yo he cambiado las manos. No sé qué pasó con Pauli. Yo sé, yo quiero que vuelva al mucho gusto, pero que vuelva con todo. Me dice que va a volver, pero también no pago. ¡Ay, qué horror! Pero a ver, ese matinal está como entregando la pantalla. No como la red, que aquí hay presupuesto, que otros tenemos. Tiquillo de uno... Así como presupuesto, presupuesto. Tiquillo de uno, honestamente, hay que decir que la pantalla del matinal de Mega no vale lo que valía hace dos o tres años. Yo tenía un dato porque, bueno, lo mencionamos al comienzo, cuando hubo este enfrentamiento por redes sociales, dime, directe, que ya Dranca estaba con Carol, que por otro lado estaba la Fran, que salían de viaje, que no subían fotos, que no compartían. Bueno, yo tengo información porque resulta que en el verano de este año, cuando estaban todos guatitas al sol, disfrutando... ¿Estás segura de lo que vas a decir, Nancy? ¿Estás segura? ¿Estás segura de lo que voy a decir? En el verano. Resulta que hubo un quiebre aquí. Hubo un quiebre porque creo que Fran le dijo a Carol, así, muy seria, o estás conmigo o simplemente esto se acaba. Ah, le rayó la cancha. Le rayó la cancha y la felicito porque creo que ha sido una de las pocas que la ha podido rayar la cancha bien en este último tiempo a Carol. Recordemos que la otra chica con la que estuvo Valentina Flores no lo logró. Por más que siempre iba al programa y todo, siempre hablaban que eran amigos, que eran amigos, eso es falso, hubo una relación. ¿Cuál es Valentina Flores? Valentina Flores. Ahora me quedé perdida. Una niña que también... Otra chica que también subió los seguidores. Después de la cata, subió mucho a sus seguidores. Muy linda la Vale. Muy linda la Influencer. Muy guapa. Hermosa la Vale, le mando un beso. El punto es que aquí como que Carol se asusta un poco porque vio que la Fran es de armas tomar. Y dijo, bueno, me voy a poner las pilas. Y es ahí cuando Carol se empieza a replantear esto de comentarle las fotos en Instagram, de subir fotos con ella, compartir. Hemos visto que ha compartido muchísimas, que le escribe y todo. Pero porque hubo un quiebre. Y hubo un quiebre importante porque Fran... Y lo voy a decir. ¿Ya? Fran parece. ¿Parece? Fran parece. ¿Cómo Fran parece? Lo voy a decir. ¿Es Virgilio su apellido? Ya, pues... ¿Quién es Fran parece? No molete a la Nati. Fran estaba. Conociendo a alguien en el verano. ¡Ah! ¡Qué lindo habría sido! ¡Que se lo hubieran hecho a él! ¡Ese desubicado de Carol Tan! Y ahí Carol se asustó. Es verdad. Y se puso a las pilas. No, chiquiquita. Esa es una buena estrategia, chiquita. ¡Lo apretó! Me han contado mis amigas. Me han contado mis amigas. ¿Esa es como una estrategia para amarrar? ¿Sí? No, para los amarre y... Estamos como al lado de la magia negra con eso. Una buena estrategia. Voy a conocer a alguien y... Mira, a mí me han contado que funciona. Me han contado. Mis amigas, todas mis amigas lo hacen. Para tirar el anillo. Ah, no sé. ¿Qué anillo? No, pues para tirar el anillo y quién te lo hace. Así como hoy, ahí llevamos dos años y todavía no hay anillo. ¿Qué anillo te rompió el anillo? Sí, no, pero aparte... No, pero el compromiso. Ah, perdón. Yo encuentro que en el verano pasan cosas. Entonces, sí o no? Como, pero de verdad, más piel, calorcito, ropa mal ligera, la playa, buena onda. ¿Qué anillo? ¿Viste? Hay más rica. Como uno está como así y uno como que fluye. Yo me piso bailando. Uno fluye porque yo en el verano tú me vas a bailar y yo soy así todo el día. O sea, tú baila en la playa con tus amigos, Michael, ¿cachai? Ahora, ese... Buena onda. Eso que fluye en el verano, Cami. Ya, no te hagáis como que no conoces... Dato de la Nati, muy buen dato. Bueno. Yo me recuerdo, tendrá relación también cuando en intrusos a fines del año pasado, esta señora... Ay, qué hice ahora. Destapó... ¿Qué? Que Caron Lucero iba a la joyería y compraba tres ardillitas por el precio de una casi. Y le regalaba ardilla a Fran... No, pero qué sé. A Yadranca y a Cata Vallejo. ¿Qué? Ay, qué horror. El mismo colgante con un colgante de ardillita se lo regalaba a las tres chicas. Es que no eran ardillitas de osito. No, ardillitas. Eran ardillitas. Sí, eran ardillitas. Lo que usa la Fran son ardillitas. ¿Puede ser tú por ahí o no? Dios mío, qué horror. Se ha perdido... No me acordaba de ese dato. Es que esta señora tenía este comprobante. Oye, ¿qué es el sonido de una ardilla? Ustedes saben... No, no, no. ¿A ver la ardilla? Esta es la ardilla que tiene la Fran. ¿Ya? No. Viste ahí en el cuello. Oye, eso. Oye, dos más y eso. Sonía ardilla. ¿Qué? Sonía ardilla. Y en la misma de Cata Vallejo y en la misma de Yadranca. Tenía las mismas. Venga, el sonido dos veces más eso. Usted sabe... Tenía hasta aritos. Tenía aritos también. Siempre compraba las cosas de ardilla. Mira, Yadranca está mintiendo. ¿Qué? ¿Es vivo? No, no tiene ardilla. No, no. ¿Va a hablar de la ardilla? A ver, a ver, a ver. Cuéntate qué tiene la ardilla de Arranca. ¿Verdad? Te regaló un pulgante de ardilla, Carol. Dance. Dance. Me dice, se llama Lucero. Dance para nosotros. Sí, lo dice. Nunca le vamos a decir Lucero, por favor. Pero así se llama, pues. Y Yadranca dice... ¡Pérate, espérate, espérate! ¿Tan seguros que quieren escuchar esto? Mira. Sí. ¿Por qué se enojó? Jamás. Cuatro palabras. ¿Tan seguros que quieren escucharlo? Un concepto. Y ahora me dice... Uno que chatea con ella. Espérame, esas letras son de enojo. ¿Esas letras son de enojo? Me dice, ardilla. ¿No fue ardilla para esa? ¿Qué animal es ese? No, no. Se ha pesado. No, ya está al lado. Es ubicado. Me dice, la verdad, César. Para, 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 para. ¿Te dijo de verdad, ardilla, qué animal es ese? No, no, no. Por eso le digo. No, eso era un impugnado para atrás. Además, después de esto se va eliminado César. Sí, porque, ojo. Hasta acá llegó mi... Tu carrera. Mi carrera. Ya, por leer cuatro palabras. Y me dice, jamás ninguna ardilla. Yo traduzco, ninguna ardilla. Querido. Querido. Saludos a Maiko. No, mentira. No, pero dijo, jamás ninguna ardilla. No, pero dice, jamás ninguna ardilla. Al menos a ella no le llegó ese regal. Pregúntale si le llegó otra joya. Otro. Otra cosa de la joyería. Y otras joyas. Aritos, la cadenita, la pulserita. Porque sabemos que compraba de a tres y a una le regalaba una cosa. Y a otra, otra, otra. Yadranca está escribiendo, es lo único que le pongo. Oye, espérate, 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 porque me llegó un dato y este lo tengo. Espérate. Espérate. Ya su ardilla que lo no me encanta. Oye, César, espera, antes de que le hagas eso, y aquí, Yadranca está muy, muy activa. Pero se es periado. Me ha pensé que llegara a tener segurado. Yadranca, y perdón si te enojas por esto. Oh, ahora sí se enojó. Pero, no, espera, que ahora se va a enojar. Ahora se enojó. Porque estoy hablando con alguien. ¿Qué? No, 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 no. Que para el Festival de Viña del Mar 2019. Ya. Cuando Yadranca estaba de candidata reina. ¿Qué recibió? Me dice. Lo podemos ver. Que en Viña. Ya. En esa ciudad bella. Ciudad bella, ciudad jardín. Mientras Yadranca estaba de candidata reina, una noche salió a carretear con Karol Lucero. Oh. Y que para el Festival de Viña del Mar no estaban del todo separados. Hasta, hasta que Karol sale hablando públicamente de su relación con Fran. Y eso fue. Responde eso, pues, Yadri. Mira. Me corro. Me corro. Responde eso. Me retiro. ¿Qué me ha mencionado, Gopito? Eh, Yadri, 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 ahora que llegó tu momento, Yadri, yo creo que es el momento de ir a bañarte, preparar un mate. Ya no nos hables más porque te estás enterrando y nosotros te queremos. No queremos empezar ahora a sacar cosas. Porque sabemos que le regaló Karol Lucero varias cosas a Yadranca. De hecho, Yadranca me dice, y yo voy a leer este mensaje. Y si no me voy a poner a investigar el Instagram porque recuerdo que teníamos las fotos. Oye, teníamos fotos, sí, en eso va a ser bien riguroso, teníamos la foto de Cata y de Fran. Yadranca dice, aquellos, gracias por la buena onda. Saludos a ustedes. No hablaré más del tema. Dice... Yadranca, querida, con todo lo que te queremos, erís muy patúa, te tiro el dato del baile y ahí no querés contestar más. ¿Cómo? Odio, yo la asesoro. Porque no le conviene contestar, porque era verdad entonces. Escúchame, yo la asesoro, porque ella ya fue generosa, nos habló bastante el disco. Sí, pero ¿qué estás jugando para qué? Yo juego para los dos lados, como siempre. ¡Epa! ¡Epa! Cortala, Lucia, cortala. Bueno, Yadranca me pregunta, yo respondo. Y hay tres, ¿eh? Yadranca muy bien, anda a bañarte, prepara el mate, el día está bonito. ¿Cómo anda a bañarte? Yadranca sale de la cama y apaga la tele. Andalarca. No es el momento de que nos siga hablando, porque puede pecar de súper sincera y provocar un quiebre en la otra relación. Pero si esa relación se merece un quiebre después de haber empezado así con la pobre Yadranca. Pero perdón, Yadranca se tiene que hacer cargo de si la relación de Karol funciona o no. No. Tiene que ir y contar la verdad. No tiene nada que hacerse cargo, si ella ya está fuera de ese trío, ella ahora tiene que preocuparse de ella. Una ardilla, una ardilla. Esa es la ardilla de Yadranca, está furiosa. Una ardilla enojada. ¿Quiere lo que pongo para afuera? Me dio miedo. Oye, yo he hecho la ardilla. Ya. No, yo creo que no tiene por qué hacerse cargo de lo que pase con Karol y Fran. Ella ya está totalmente ajena a esto. Sí, obviamente quiere hablar de lo que fue su experiencia. Perfecto, a gusto personal. Pero yo creo que ya empezar a opinar de esa relación, ¿pa' qué? ¿Pa' qué te va a desmenar? Saludos le manda a Claudita. Oye, pero no sé, a mí me llegan preguntas en Twitter. En Twitter, la gente, ¿cómo puede ser este tipo de preguntas? No sé si puedo decirlo al aire. No sé, yo Twitter mejor no lo leo. Me dicen, ¿no será que para que la relación con Karol, con K se escribe, con Karol funcionara con la niña Francisca, es que Francisca le pidió a Karol que sacaran a Yadranca? La gente, no me manden más esas cosas porque no da, no da. Son inquietudes, Cami, que quedan planteadas. Pero hay telegrama, hay luces, ilumina el estudio porque hoy día Hola Chile con el periodista John Mardones entregó la tremenda, tremenda exclusiva. Encontraron, miren por favor, a Maite Rodríguez y Diego Boneta en Chile. No solamente los encontraron, Nati, sino que también Diego Boneta habla en exclusiva con el periodista John Mardones de Hola Chile. Claro que sí, Michael, porque nuestro querido John del programa Hola Chile estuvo ahí. Alrededor de las diez y media me cuenta que llega Maite primero en su auto. Posterior a eso llega Diego en otro auto. Ah, llegan separados. Llegan en autos totalmente separados. La clásica. Estacionan en diferentes lugares. Estuvieron mucho rato dentro del restaurante, en una parte del Sarita Colonia donde hay un balcón. Entonces John podría verlos todo el tiempo. ¿El Sarita Colonia? Ah, querían pasar viola. Sí, el Sarita Colonia aquí en Villavistas. Sí. Salieron de la mano. Me cuenta John que Maite estaba un poco avergonzada. Ah, mira. ¿Sabes por qué? ¿Por qué con esa pinta cuneta? No, 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 te lo digo. Te digo por qué estaba avergonzada. Porque mira que cuando nosotras queremos ser malas, las mujeres somos malas. ¿Por qué? Y claro, la Maite se sintió justo pillada cuando nuestro querido Alexis es tanto copilla en el supermercado. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Y todo lo que es solo. No, no sea así. Entonces se sintió mal porque justo ella sabe que está acá. ¿En serio? Y la pillan con el cuneta ahí. Pasando los chanchos en el restaurante, comiendo. Mira Claudia, perdón. Ahí estamos viendo justamente imágenes. Las que estaban anteriores, de esta especie de paparaceo de John Mardones, mostrando cómo estaban comiendo tanto Maite como Diego Boneta. ¿Por qué y redoblen tanto? No solamente tenemos las imágenes, Camila. ¿Qué? Tenemos las palabras de Diego Boneta, tremenda exclusiva de la Chile, nuestro matinal. Ya. En el micrófono de John Mardones, lo revisamos. ¿Saben cuándo? ¿Cuándo? En una pequeña pausa. No se vayan. Es un truso. ¡Vamos! ¡Vamos! 10 y media de la noche, viernes 12 de julio del 2019. Y aquí, como ustedes pueden ver, en el segundo piso de este conocidísimo restaurante capitalino se encuentran Maite Rodríguez y Diego Boneta. Vamos a esperarlos a que salgan para tener las primeras impresiones. Nosotros hemos podido remacabar informaciones, llegaron a eso de las 9 y media de la noche. Sin embargo, todavía no han salido. No sé si pueden ustedes notar ahí con el lente de la cámara, ahí están Maite Rodríguez y Diego Boneta. ¡Mira, camina! ¡Chiquillo! ¿Cómo están? ¿Cómo están, chiquillo? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo lo pasaron? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Con frío. Maite, ¿tú cómo estás? También con frío. ¿Cómo lo pasaron en esta cena? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Oye, Maite, después de todo lo que se ha conversado, finalmente confirmamos el romance, ¿o no? ¿Están pasando bien, chiquillo? Súper. Súper bien. Gracias, buenas noches. Diego, ¿cómo te haces? Diego. Gracias. ¿Qué tal esta ocasión? Buenas noches. Muchos se han hablado en la prensa, finalmente hoy día los podemos ver juntos acá conversando. ¿Cómo lo pasaron? Chile, me encanta, me encanta Chile. ¿Y Maite? ¿Te gusta, Maite? Me encanta Chile. Muchas gracias. Bueno, ahí vemos entonces a Diego Boneta y Maite Rodríguez, quien finalmente, Maite se va conduciendo este auto. Primera vez que los podemos ver juntos acá. Saludos, chiquillos. Estuvimos esperándolos cerca de dos horas, sin embargo, hoy día los podemos ver. ¿Están contentos, no? Saludos, cuídate, bueno. Finalmente, chiquillos, confirmamos este romance después de mucho que se ha dicho. Sin embargo, hoy día podemos ver esta primera cita romántica acá en nuestro país. Un saludo, Maite, chiquillos, los podemos ver como nunca. Sin embargo, hoy día los encontramos. México y Chile se juntan en esta unión amorosa. Les deseamos lo mejor posible. Dos horas y media estuvieron arriba. Si mi cámara puede mostrar, Sarita Colonia fue el lugar que los encontró. Después de las imágenes que compartimos, los podemos ver. Finalmente, ellos están acá presentes. Hola, Chile, tú, hola, exclusiva. Los esperamos dos horas y media, chiquillos. Mucho frío, sin embargo, acá se veía el calor del corazoncito. Oye, tremendo, tremendo un aplauso para el trabajo del equipo periódico de Hola Chile, encabezado por John Mardones, que además tiene ahí la cuna de intrusos. Estoy tan molesta. No sé qué me molesta, señora. Ay, me acabo de olvidar. Me es bonito, amor. No, Claudia, estoy enojada. ¿Por qué hace esto en este minuto? Mira, la verdad, para ser bien franca, hace rato que querían que esto se supiera. Es verdad. Publicaban en otros restaurantes. Nosotros no los pescábamos porque, bueno, chao, ya sabíamos, asumimos que estaban juntos allá en los Caribe. Nos moríamos de envidia por no estar nosotros ahí, pero bueno, ¿qué? Ya sabíamos. Pero ahora hacer esto es justo cuando el Niño Maravilla está en Chile. A mí me duele la... Ustedes, yo sé que ustedes no tienen corazón, pero a mí me duele. Porque, ¿por qué justo cuando están los tres en Chile y él solo allá en Tocopilla, ok, lleno de amor, de los amigos, de la familia, de toda la gente que lo quiere, pero por qué hacer esta maldad con mi Niño Maravilla? No, pero ¿cuál es la maldad? No era necesario venir a mostrarte a Chile justo cuando el Niño Maravilla está en Chile. Yo creo que este trabajo de John nos demuestra otra cosa. ¿Qué? El trabajo de John es fantástico. Es mil veces más bonita en el Caribe que en Chile conmigo. ¡Ah! ¡No! Porque hay que decir que en el Caribe, Diego Boneta, foto espectacular. ¡Mai, conmigo! No se voy a percibir. Pero ni viendo con esa barca, Diego. No, pero hoy que trate de así a Diego Boneta, porque lo encuentro estupendo. No, el Caribe nos hace bien a todos. Tiene con lente intelectual, con su bufanda roja. A mí me encanta. Yo creo que... Pero combinado, combinado. Yo creo que lo estoy tratando mal. ¿Tú hablaste con John? ¿Tú hablaste con John? ¿Tú hablaste con John? ¿Mi marido? No, con John Cardones. Ah, con John Cardones. Dos horas y media, Nati, estuvo esperando. Estuvo esperándolo dos horas y media. Él me cuenta que llegaron en autos separados y que finalmente se van en el auto de Maite y el otro auto quedó estacionado. Yo me imagino que lo pasaron a buscar. Vamos a reventarlo. Alguien los va a buscar. No, pues, amigo, perdón. Porque se quedó ahí y ellos se retiraron. Él, como lo vimos en la nota, digo, habló, sonrió, que le encanta Chile. Ya lo vimos el otro día subiendo historias en la playa. Pero era más reticente, ¿no? Subió una foto con un perrito de la Maite también. Sí, pues, durmiendo con el perrito de la Maite, en donde también dice... No es una perra. Me pillaron con la otra. Como que da a entender eso. Es perra, entonces. Es una perra. Y Maite le escribe unos comentarios abajo. Dijo, no me gusta esta foto, me encanta. Y corazones y cosas. Hoy Diego también le gustan los perritos. Como lo que partió. Como lo que partió. ¿Se acuerdan cuando empezó con Alexis? Que se posteaban como cosas, como corazones. Como que no se decían mucho, pero con emoticones se muestran su amor. Ahora ya ha echado todo. De hecho, leí por ahí, Cami, que... No sé si Boneta lo comentó en la foto o en algún medio. Boneta. Que él decía, por fin encontré a alguien que le gusta abrazar. Como refiriéndose a la perrita, porque parece que Maite no es tan buena para los abrazos. ¿Qué te parece que ahora salgan libres, felices? ¿Qué tiene corazón esa mujer? No, a toda la gente le gusta ser Cucharita, Maikel. Si la gente le hagan... ¿Ah, también no tiene corazón? De la escuela de Bestalax. No, yo soy Cucharita Lover. Pero a lo mejor hay gente que no le gusta y a Maite no es parte de eso. De ese grupo. Lo que yo quería... Por favor, yo quería analizar estas imágenes de Johnny, de parte de Gentileza de Lola Chile. Qué felices se ven, ¿o no? Hoy día mía, no hay un encuentro que... ¿Se ven los chambreros más que felices? No, pero se ven... Se ven súper contentos. Los dos saludando. No estaban así como con cara de perro enojado. No, no quiero hablar. De verdad que estaban... Claro, no estaban. Estaban en buena onda, salido, guatita llena, corazón contento. Se fueron manejando con tranquilidad. ¿Qué pago la cuenta? Eso me interesa. ¿Y qué te importa? No sé, ya que estamos como sentiando. A lo mejor fue canje. A lo mejor fue canje. Espérame, ¿y sabés qué? Esto, Claudia, dame dos segundos. No. Esto le tapa la boca a toda la gente que decía que este amor solo iba a durar mientras estuvieran en el caribe. Vinieron a congelarse y todavía dura el amor. No, ese fue César. Le estás tirando para César. El amor va a morir igual a mí. A César ya va a Dios. Amigos, ese amor no es real, se los digo hoy día. Desde Chile, desde el Caribe, ese amor no es real. Quiero decir algo, César, muy seriamente. Es real. A todos los bandidos que íbamos ahí a ese restaurante, no lo voy a nombrar para no ser publicidad. Sí. Que íbamos piola, ya no podemos ir ahí, tenemos que buscar otro. Es verdad. Porque ya está, el show no sé cómo hace, pero se entera de todo. Y ahí cae y se para y mira la imagen que logro. Ya, pues Mike, que hay un restaurante bueno. No, ese no, ahí venden motes, otra cosa. No, que venden, ¿qué? Aparte que no. Este no es un restaurante. Es un restaurante temático. Dicen que se come bien ahí. Que se come bien y debería salir más o menos satisfecho. Es como de la colonia, ¿no? Es como de la colonia, ¿sí? Como de la colonia. No, hombre, no, hombre. Oye, ya, vamos a hacer un pañetito y me voy a quedar con las palabras de la Cami, de esta alegría. Nosotros pasamos y de hecho acá en Intrusos, Claudia, hicimos una pizarra. Cómo se estaban escondiendo, cómo el amor llegaba de un lado a otro. Una pizarra que era de las coputas de la vieja. Sí. Justamente, era la pizarra de Claudia. ¿El equipo? Y entramos de ahí, de que no querías que se supiera nada. ¿Sabes cuánto tuve que desembolsar? Señora, concentración, espérame. ¿Sabes cuánto tuve que desembolsar para poder hacer todo ese seguimiento así, para poder llegar a aquellos datos que habíamos llegado? Fue impresionante. Bueno, pero pasamos de eso, Claudia. Muchas gracias por ese tremendo aporte. Pasamos de eso a... Y ahora se muestran, po. Entonces, ¿significa que están más seguros del amor? No. Yo creo que esto, hoy voy a pensar que es una estrategia comercial, como mi amigo César. Bienvenida a mi idea, Claudita. Esto es un negocio. Sí, es amor con un sentimiento que se mezcla con lo laboral, con el negocio, con la serie de Luis Miguel. Es amor con los siete billetes. Con el sueño de Maite de querer interpretar en la ficción, porque la vida real ya va muy cerca, a Kenita Larraín. ¿Por qué se ríe usted? Esto me causó tanta rica. Es que es verdad, la Maite ya a esta altura, bueno, o sea, se parece mucho a los pasos de Kenita, que me parece fantástico. Yo los quisiera, ¿no? Pero acá está con... Yo entiendo. Cuando Diego interpretó a Luis, ese amor que yo le tengo a Luis, claro, uno se ciega, pero es Diego Cuneta, no es Luis Miguel, ¿entendés? Entonces, la Maite hoy en día está... It's not the same. La Kenita Larraín estuvo con Luis Miguel, no con el doble de Luis Miguel, ¿entendés? Ya, pero a ver. O sea, no, es la verdad, es que a Hello, a mí me pasan esas cosas. Yo también cuando vean... ¿Hablar inglés ahora? Hello. O sea, Hello te dijo... Yo cuando veo al doble, por ejemplo, de Ricky Martin, el chileno, de Salorreyes. A mí me pasan cosas, yo me lo quiero... O sea, de verdad, me lo quiero... Yo me lo nada. Me pasa algo. Tienes bailar. Uno con los dobles que son tan bien logrados, o sea, le pasan cosas. Y claro, la Maite tiene todo mezclado, ahora el amor, el trabajo, todo eso. Y Marcones, te pasaste, te pasaste, te pasaste. Más aplausos, Bayón Marcones. Bien John, bien John. Tremendo trabajo, dos horas treinta y esperando con el equipo. Hola Chile, muchas gracias por la gentileza de prestarnos esas imágenes. Hola Chile, de lunes a viernes, de siete de la mañana al mediodía. Y nosotros continuamos, intrusos, con polémica. A ti en la casa, tú que nos estás viendo ahí calientito en la cama, ¿te has sentido alguna vez traicionada por amigos? Muchas veces, Michael, muchas veces. Por amigas. ¿Has sentido que esos amigos empiezan a competir contigo? Que en lugar de alegrarse de tus triunfos, empiezan a chaquetearte. La historia de mi vida, Michael, la historia de mi vida. Esa es la historia, no solamente de la vida de César, es la historia de Jorge. José Luis Vipó, quien en PH, contó que efectivamente lo habían traicionado al grupo de los cordobeses. No solamente a Nati lo habían traicionado, sino que además habían fingido ser cordobeses y le querían robar un trabajo comercial. Claro que sí, Michael, porque Jorge Vipó, como tú bien lo decías en PH, comentó esta situación de que él, como fue el primero que llegó, se hizo más conocido, empezaron a llegar y formaron un grupo de los cordobeses. Cuando ahora revela que en realidad no todos eran cordobeses, sino que algunos eran porteños. Pero que además, en un momento muy difícil de su vida, todos estos le dieron la espalda y también le quisieron quitar una pega en donde Jorge los había integrado todos. Pero como él tenía tanta buena onda con la jefa de este trabajo, le comentó y finalmente sacaron a todos los otros y los dejaron a él. Una historia tan potente que Jorge dice, ya no le podía contar de mis logros, porque ellos me empezaban a decir, hoy no, pero ¿para qué te compraste este departamento? Mejor te hubiera comprado algo más grande en otro lado. Empezaron a competir conmigo y preferí alejarme. Esa es la versión de José Luis Vipó, Jorge, quien habló de este dolor. Pero además, yo sé que Claudia Schmidt conversó con parte del grupo de los cordobeses. ¡Los regañan los falsos! Y parece, Claudita, que ellos dicen que la historia dista mucho de lo contado por Jorge. Bueno, sí parece. Yo estoy contenta, porque al Jorge ir a ese canal, a ese programa, después de mucho tiempo está comiendo. ¿Qué? El que quiera entender, lo entiende. Está comiendo, porque está demasiado flaco, viste que está demacrado, está muy chupado el rostro. Entonces, estoy contenta por ese lado, por suerte se alimentó. Ya. Entonces, ahora, yendo al tema, he hablado con varias personas. Quédame hasta ahí, quédate hasta ahí nomás, Claudia Schmidt, porque tú hablaste con el grupo de los cordobeses. ¿Viene con Gilá? ¿Qué hubo con Gilá? Te comentaron la historia, vamos a tener declaraciones en instantes efectivas. Pero antes, nos vamos a las declaraciones de Jorge. Este es el informe, incluso. El galán argentino de Realities, José Luis Pivó, el día viernes en el programa Podemos Hablar, se fue con todo en contra de sus antiguos amigos, los cordobeses. Por lo que confesó Jorge, sus supuestos amigos se habrían colgado de su fama. Yo creo que cada uno también tiene expectativas sobre ciertas cosas que sucedan. Y por ahí, tengo la sensación de que Jorge también tiene ciertos códigos de amistad que para él son súper sólidos. Y no es solo que se colgaron de la fama a lo que reclamó el cordobés, sino que por lo que dijo, gracias a él, lograron llegar a las pantallas chilenas. Yo siento que más que colgarse, él abrió un espacio donde les dijo, o sea, juega. Y ante eso, siento que Jorge quizá buscaba lealtad. Habla ahí un poco sobre ese tema de la lealtad, cuando habla de un contrato y todo eso. Es que nuestro querido Jorge estaba bastante sentido con los que fueron sus amigos. Porque además de ayudarlos en su carrera, le dieron la espalda en el momento en el que más los necesitó. Si lo dejaron de lado después, cuando él necesitó, la verdad que no sé, porque últimamente me los cruzo así muy, muy poquito. ¿Qué me dicen de este Cawin? Es todo farándula old school. Por eso fuimos a conversar con uno de los primeros cordobeses que llegaron a probar fama en Chile, Bernardo Borghett. ¿Será tan así como contó Jorge la situación? Sí, yo a Jorge lo conozco hace muchísimos años, desde que él llegó prácticamente acá, yo llevo 23 años en Chile. Y bueno, con él compartimos en 40-20. Fuimos grandes amigos, seguimos con muy buena onda. Yo igual lo veo muy poco porque igual estamos en otras actividades. Me acuerdo que siempre hacían eventos bastante entretenidos. Y bueno, como también eran muchos los que iban llegando, siempre vivían de 4 o 5, arrendaban una casa. Si se colgaron de la fama o no, no sé. Seguramente cada uno igual también tiene su momento. Si uno es amigo de alguien y puede también resurgir, lo encuentro que está bien. Y no fue el único cordobés que quiso referirse al tema. La ex chica reality, Mariana Marino, también tuvo algo que decir. Yo lo quiero un montón así, tengo un cariño súper especial con Jorge. Y sé que es un chico muy vulnerable, pero que poco lo demuestra. Entonces por ahí quizás buscó contención en momentos donde no estaba esa contención. Yo siento que más que colgarse, él abrió un espacio donde les dijo, o sea, juega. Y ante eso siento que Jorge quizás buscaba lealtad. Habla ahí un poco sobre ese tema de la lealtad cuando habla de un contrato y todo eso. Y quizás él pretendía y buscaba esa lealtad. Igual, ¿quién nos ha sentido alguna vez traicionado por un amigo? Yo, no, personalmente, gracias a Dios nunca he sentido eso. Siempre creo que he elegido muy bien mis amistades. Por lo mismo, porque creo que tengo mucho miedo de repente como que me traicionen. No que se cuelguen de mí, que sean a colgar de mí nada. Pero en el fondo como que creo que le temo mucho a la traición de una persona a la que tú le entregas mucho. Le entregas quizás secretos tuyos. Le entregas como no solamente tu cariño, sino que es una persona que puede de alguna manera cagarte. Sí, alguna amiga que otra tuve así y se descartó. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Es que si son amigos de verdad no te traicionan. ¿Pero te ha pasado en algún momento? Con amigos, amigos no. Con personas conocidas que uno dice ya. Es que yo creo que acá se tiende a diferenciar el verdadero amigo del conocido, buena onda, compañero de trabajo. Estos escándalos del pasado son de lo más sabroso. Más encima, que se saquen los trapitos al sol ahora, más sabor le da la cosa. Y nuestro querido Joche, que quedó medio sentido con los que fueron sus amigos. ¿Y a ustedes les ha tocado la traición de un amigo? Y sin duda hay cosas dolorosas y cuando una amistad, una persona a la que le entregas absolutamente todo, tu vida en bandeja de alguna forma, y sientes que te termina traicionando. Acá la cofradía se hablaba, el grupo de los cordobeses. Eran súper unidos, Claudia, o lo que nosotros entendíamos justamente. Joche fue como el que abre la puerta, que vengan, se juntaban, hacían asados, conseguían trabajo. Pero ahora dice que le querían quitar una pega en un comercial. Que competían con él, que no existía confianza, que había una envidia. Y como para rematarla, que eran porteños, nunca fueron cordobeses. Tú hablaste con los porteños o los cordobeses, ya no sé con quién. Con ninguno de los dos, querido. ¿No? Hablé con otra gente. Ya, pero cerca del entorno. No pregunto nacionalidades ni nada de esas cosas porque a mí no me entienden. Eso está para Manesueto. A mí me da pena lo que está sucediendo. Me da pena. Porque sinceramente yo creo que Joche está un poco perseguido. Esos delirios que a uno de repente les pasan en la vida, como que se siente que no les ha pasado, como que todo el mundo está en contra de uno. Como que todos te quieren hacer daño, todos te envidian y todo eso. Yo creo que Joche está pasando por ese periodo. Ahora, también sé que los problemas dentro de la convivencia, dentro de la casa, eran serios. Yo no puedo referirme a las cosas que yo sé, pero eran temas muy delicados. Voy a poner un ejemplo, no sé, un poco tonto quizás para que usted pueda entender. Si yo tengo en mi casa una yerba, porque me gusta el mate, y a vos te perjudica que yo tenga eso, ¿entendés? Se pueden generar conflictos. Si yo te pido a vos la casa, quizás para hacer algo malo a otra persona y tú no me la prestas, en el fondo se generan conflictos. Lo estoy poniendo en situaciones, así que invento, ¿no? Como por dar ejemplos. Entonces, claro, todo esto fue desgastando la situación. Y acá el tema puntual tiene que ver con el chico Max. Con él es... Max Fer. Max Fer. Sí. Con él es con la persona que es Hoche. ¿Eres Manuel? Tiene un problema puntual. Y después los otros, bueno, obviamente como todo, empiezan a tomar partido quizás y encontrarle razón a uno y al otro. Y al final el choclo se desgrano. A mí me da pena porque eran chicos que sí, efectivamente todos son muy agradecidos de que Hoche haya sido la persona que abrió las puertas para todo esto. Y que en el fondo todos pudieron ser parte del éxito de los programas de televisión. Pero sí siento que Hoche debiese hacer su mea culpa porque por lo que entiendo, cuando todos ven... No es solo víctima. Claro, cuando todos ven que hay alguien que está mal y tú no quieres ver, en este caso, la versión del otro lado, en el fondo de lo que te está pasando, de los problemas que tú estás teniendo, bueno, ya es que en el fondo la gente se abre, ¿viste? O sea... Mira, ahí estamos viendo en pantalla, Claudia, justamente a Max Ferres, con quien supuestamente sería este altercado más fuerte, pero que después el resto de los compañeros empezaron a dividir aguas y optaron por... Pero está mal eso. El lado de Max, más que de Hoche. A ver, más que bien o mal, yo creo que primero es interesante porque el día viernes en PH queda Hoche como la víctima de todo esto. Y me gustaría poder hablar con algunos chiquillos y preguntar si lo del comercial es verdad, están así. Hoy día Claudia nos entrega a otro lado. Y es en el fondo más que víctima y victimario. Acá existen convivencias que se conversaron en muchas ocasiones y no llegaron a buen puesto. Por ejemplo, se había un roce con el señor Max, con el joven Max que está ahí, y el resto está de antes con Hoche. Creo yo, puedo estar muy equivocado en esto. Uno le dé lealtad primero al hombre que... El primer amigo que te dio un buen chileno la mano. Creo yo, uno le dé la lealtad a él. Porque el cantivo de que constituye grado. Pero ¿qué pasa si tiene ciertos conflictos con esa persona y por a veces motivo la relación se quiebra? Estoy pensando positivo de Hoche, escribiendo su palabra en esta primera edad. Bueno, él también debe tener su parte, obviamente, pero, o sea... En todas las convivencias hay varias partes. Ay, me llegó una información. No. ¿Quién le llegó? Súper inesperada. Hoy día es feriado y la gente está... Súper inesperada. Me gusta haciendo tele, sí. Súper inesperada. ¿Quién le llegó, Cami? Una información. ¿Pero es este tema o de otra cosa? Sí, nos quedó el fin de semana. Nada que ver, pues, hombre. De esto. Perdóneme. De esto. De una fuente muy, muy, muy cercana. Muy cercana. Michelle Carvalho. ¿Cercana? No sabíamos, no sabíamos. Y la verdad es que no lo voy a estar leyendo al aire con ustedes, así es que espero... Pero, Cami, espérame. ¿Cercana se puede saber? ¿Cercana a Hoche o cercana al grupo de los otros mensajes? Cercana a todo este grupo. ¿Alguien que estuvo ahí? ¿Alguien que ha estado ahí? Ya. Ya, en distintos momentos de la vida. Ya, pero puede ser como neutral. Claro. ¿Y usted puede contar esos mensajes o me ha preguntado si... Ya pregunté si podía. ¿Y se puede? Se puede contar el contenido. ¿Qué programa más bueno? Eh, ok. Hoche tiene un problema con Maxi Ferres. Ya lo dijimos, ¿no? Ya. Sí, la caudita contó. Por Fernanda Figueroa. Ah, sí. ¿Cómo? Su ex. ¿Por la feña? Sí, que yo la conozco a la Fer. Buena onda. Yo estoy contando esto. A mí me está llegando esta situación. Que al día siguiente de que se peleó, la invitó al cine. Pero, como amigo. Voy a hacer un paréntesis. Maxi entrenaba a la Fer. Porque él es personal trainer. Y él tuvo un proyecto, de hecho. Con varias chiquillas como de la tele. Y ahí estuvo también Fernanda. Se sabe. Se sabe. Se sabe. Inventando proyectos. El tema es que ahí hubo unos cahuines más o menos de grueso calibre. Porque habrían hablado, Max, con Fernanda, algunas cosas de Joche. Como que no se había portado muy bien. Lo pelaron. Lo pelaron. Y ahí Joche entonces se habría sentido traicionado. Con la información que nos entrega la Camila. De que Max, amigo de Joche. Joche termina con Fernanda. Y Max viene y le dice. Oye, Feña, vamos al cine. Van al cine. No, pero a ese Max no me lo presenta. Para ordenar la idea, muchachos. Y Max se pone, entre comillas, como a comentar detalles del término. Yo ahí sí entiendo que Joche se sienta herido. Un chueco. Es que yo no lo encuentro chueco. ¿Sabes por qué? ¿Cómo no? Porque ellos tenían una relación de amistad. Es como que, no sé, yo tengo una pareja, pero soy muy amiga de Michael. Michael con una pareja. ¿Pero te pone a pelar a tu amigo? Que yo no creo que lo haya pelado. Yo creo que a lo mejor comentaron cosas que estaban pasando. No sé. Pero no se puede hacer. Es recién. Pero, pero espérate. Yo creo que ellos comentaron cosas que estaban pasando. Donde la fera a lo mejor está muy dolida. Y él como amigo también le da su versión. Sí cagüinear. Pero yo creo que decir como, sale con él. Ellos tienen una relación de amistad. ¿Qué tiene de malo salir con un amigo después de un ser? Pero Nati, discúlpame. ¿Tú crees que tú estás en pareja y tu pareja termina contigo? ¿O tú terminas con tu pareja? Esa mujer digamos, ah, libre. ¿Puede ser un amigo tuyo y mezclarse? A mí me... Pero es que también es amigo de ella. A mí me genera un poco de... También es amigo de ella. Discúlpame lo bacano, pero me genera un poco de ruido. Yo recuerdo lo malo. Pero yo estoy con César. Podría haber esperado por último, creo yo, una semanita. Pero si suena amigo de ella. Que se ve un poquito. No, no, no. Suena amigo también. Voy a aclarar algo porque... ¿Qué va a aclarar? Me gustan las cosas claritas y bien justas. Porque las cosas claras... Conserva. El hecho de que la Fer haya salido con Max después del término, no tiene nada que ver. Como bien lo dice, se conocían, eran parte del grupo, entrenaba juntos, no generó nada. Ah, ya, perfecto. El tema está cuando uno sabe escuchar, pero no sabe callar. Sabe escuchar, pero no sabe callar. Entonces lo voy a decir con claridad. Esto es como el acertijo. El tema está. Salió Max con la Fer. Ya. Y se pusieron a pelar al joche. Ya. Dijo, ¿por qué es joche esto? ¿Por qué el otro joche lo otro? Y todo, todo. Y Max dio su punto de vista ante los cahuines que hablaban y hablaban y hablaban. Pero esto Max y Fernanda. Max y Fernanda. ¿Qué pasó acá? Cuando uno es chica, Michael, como la Fer, y ese estómago resfriado, que uno todavía no... Como yo, cuando chica, en el fondo fue y le cahuineó todo a joche. Ah, no. Y le dijo a joche todo lo que había pelado Max al joche. No dijo lo que ella dijo, por supuesto, porque no, ahí uno cuenta... Arregla la parte de la historia para uno. Cuando uno es chica, cuenta lo que... Porque ellos seguían comunicándose. Entonces es ahí donde se genera todo este problema. Ah, tiene sentido. Porque una persona que sabe escuchar, pero no sabe callar, generó todo este... Tiene sentido, Claudita. Y por eso entonces César Joche dice que este grupo lo dejó en el momento más difícil, en uno de los momentos más difíciles de su vida. Que puede haber sido justamente el término con Fernanda, que él le ha dicho públicamente que se sintió atacado en lo mediático. Es que siguiendo la línea de Claudita tiene todo el sentido, porque si tú eres amigo de él, que es lo que decía yo ante la lealtad, y bailo, hablas con tu expareja, obviamente tu expareja quizá al principio el quiebre no es tan categórico, si son del mismo grupo y se siguen juntando, obvio que en algún momento te va a decir lo que dice tu amigo, para, creo yo, y estoy creyendo, insisto, en la palabra de Joche, ponerte al tanto de la gente que te rodea también. Lo que sí me tocó, lo que tú dijiste, Claudio, que efectivamente Joche, no sé qué le pasará, ser un momento de la vida, en algún momento a todos nos tocará, pero que se alejó de varios amigos, conserva algunos, pero ya no es lo mismo definitivamente que antes. Es más, te quiero decir algo. Y Martina creo que sigue siendo... Martina, por ejemplo, sí. Martina puro llora, por ejemplo. No, sea pesada. El Joche, el Joche tengo entendido, que le habría dicho a Fernanda que Max, él sentía que Max gustaba de ella. ¡Oh! Como que se lo dijo. Pero viste que, viste que Max, ¿cómo que hubo esas amistades de papel? No, eso es raro. De cartón. Y si Joche tenía dudas... Así es la juventud, mijo. Después uno madura ahora. Y yo que soy mi nena. Bienvenido. Si Joche tenía algún tipo de duda, probablemente es porque alguna miradita cruzada vio en su momento. Ahora, ¿Joche se quedó solo o armó un nuevo grupo de amigos los cordobeses? No, la información es que yo tengo es que Joche, a partir y a raíz de todo lo que pasó con este grupo de los cordobeses, él se une mucho al grupo que tiene Joaquín Méndez, en donde, no sé cuál es el nombre, yo les puse los motoqueros. ¿O los tascones? Claro, porque tienen moto y salen a diferentes lugares. Y me ha tocado encontrármelo en varios eventos donde está todo este grupo, con sus motos. Entonces yo creo que ahí se refugió un poco Joche también después de este quiebre con este grupo que yo lo encontraba bien sólido, fíjate. Como que eran bien aclanados, todos vivían juntos. Eso ya, vivir juntos genera siempre su... Sí, pero sabes que... Pero era el apoyo cambio en ese momento. Es que consultas en otro país y empecé a echar raíz en otro país que debe ser súper complicado por pega, porque estás lejos de tu familia, no es tu zona de confort, estás haciendo una apuesta y te vas topando con gente en el camino como ellos. Es literalmente la familia que uno escoge para echar raíces en otro país. Entonces, de verdad que creo que tiene que ser un momento bien complicado. Y no solo para Joche, yo creo que para el otro lado también. Por supuesto. Hay que estar en las posiciones de ellos. No solo para mí, se hace un memoria. Joche ya había enfrentado un quiebre más o menos potente en la época de Michelle Carvalho, cuando Michelle se involucra con Bruno. Claro. Bruno también era, si bien no era tan amigo, también participaba en esas juntas, también estaba presente. Joche lo consideraba su amigo. ¿Ah? Joche lo consideraba su amigo. Joche lo considera... De hecho, su amigo, claro, pero no era como íntimo de todo el grupo, pero participaba. Entonces, también hay un quiebre. También ahí estamos hablando de una persona que tú escoges, efectivamente, Nati, que sea tu familia. Entonces, ahí es el dolor. Yo creo que... Pobre Joche, estoy con él. Creo que no hay víctimas ni victimarios. Tal vez los estilos de vida fueron cambiando de alguna forma, ¿no? ¿Quieres decir lo último? Sí, lo último. Además, hay que recordar que a Joche se le ha visto mal en el último tiempo, desde el término con Fer, después que estuvo de viaje. Recordemos que la Copa América se la ligó hasta el pobre Fernando Solabarrieta cuando le salió... A ver, hace eso. Por eso estaba tan mal. No, 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 no. Claro, uno se desequilibra cuando empieza a tener los amigos lejos y todo eso. Uno queda ahí medio con la angustia. Entonces, se descarga con cualquiera. ¿Qué pasa, po? Hashtag todo eso. Oye, no era culpa del pobre Solabarrieta, po? Sí, el pobre. Era culpa en el fondo del mal momento. Vamos a esperar a ver qué es lo que dicen los cordobeses. Acá nos gusta ya. ¿Los reales o los falsos? Solo para que... No, realmente. Vamos a ir a buscar a Max también. Pero, muchachos, vamos a cambiar un poco el tono del programa porque nosotros queremos entrar a un tema que nos ocupa como sociedad, que nos ocupa como programa también y que hemos titulado La Valencia de Gigi Martin. De hecho, estamos acá con Gigi. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estás, Gigi? ¿Cómo estás, Gigi? Muchas gracias por estar presente. Y yo digo La Valencia porque tú este fin de semana en un programa de televisión comentaste algo que es tremendamente difícil para mucha gente por más que haya pasado el tiempo, por más que hayan pasado los años. Tú contaste, fuiste súper honesto en decir, a los siete años yo sufrí un abuso. Un abuso de una persona que en ese momento tenía algo así como 30 años. Y es valiente de tu parte porque además no solamente lo cuentas para poder sanar o cerrar un ciclo, muchas cosas, sino que también porque mandas un mensaje. Dices, yo con esto lo cuento porque quiero que sepan que a los niños no se les puede dejar solos. ¿Cómo te hay sentido después de hacer público toda esta situación? Mira, primero agradecer la invitación al programa y me he sentido muy liberado. Agradecemos a ti que quieras estar acá. Me he sentido muy liberado. Realmente es una liberación porque fue fuerte realmente, ¿no? Tener guardado ese tema ahí durante tantos años, no puedes decirlo, es muy fuerte. Sí, sí. Pero había una parte de mí que me decía cuéntalo y otra parte que me decía que no. pero mientras mi madre estaba viva yo no quería darle ese dolor, ¿no? porque yo vengo de una familia proleta, de mi madre enana, de una madre sacrificada, luchadora, y un padre también obrero, ¿no? Sentías que se iba a sentir culpable. Pero lógico, claro, entonces no podía darle ese dolor a mi madre. Entonces, yo soy un artista por vanidad y no por vocación, no por vanidad. ¿Ya? Entonces, fue muy difícil, fue muy difícil y fíjate que esto gatilló en un momento que esto te voy a contar porque ¿en qué momento me acuerdo yo del tema? Porque yo a los 6 años, 7 años, porque cuando te embaucan en este tema es como un, para uno es como un juego, te lo hacen ver como un juego en el fondo porque yo no fui violado, yo fui abusado. Abusado. ¿Ya? Pero te lo hacen ver como un juego. Entonces, para que no le veas maldad a la situación y te... Claro, entonces me acordé, es importante contarlo porque después cuando yo tenía 12 años nos fuimos a vivir a Peñaflor, a mi pueblo que quiero mucho, que recibió muchos premios de mi pueblo, soy hijo ilustre de mi comuna, quiero aprovechar para saludar a la gente. Entonces, cuando nos fuimos a vivir a Peñaflor, mi... Espera, te dejan... Nos fuimos a vivir allá y mi madre recibió en la casa a una prima que fueron exiliados, unos familiares que yo tengo familiares exiliados que fallecieron en el exilio y mi prima que ya estaba arrancando tenía a su pareja, ¿no? Entonces, al tener su pareja mi madre los recibió y los escondió en la casa y un día desaparecieron en la mañana pero desaparecieron con las hojas de los diarios que mi madre dejaba, que mi tío nos dejaba el diario. Entonces, mi mamá fue a buscar ese diario para ver qué hojas se habían llevado mi prima porque este tipo estaba siendo buscado. Ahí se dio cuenta que estaba siendo buscado en ese tiempo por los militares. Claro. Y yo que era chico entonces me puse a ojear y habían ocho sujetos que estaban siendo buscados. ¿Cachai? Y en uno de esos sujetos yo cuando veo una foto al tiro me gatilló el... Reconociste a... Reconocí inmediatamente el tipo que era buscado por los militares. Se me vino a la memoria a la memoria todo lo vivía. Ese que yo viví que fue fuerte. Eso tú tenías, estás diciendo, doce años y ahí se te vino a la mente un recuerdo de algo que te sucedió a los siete y que además a mí me impactó el nivel de recuerdos que tú tienes de detalles. Es mucho más fuerte pero no quiero indagar en el tema porque es demasiado fuerte. Y no queremos indagar en el detalle porque tampoco queremos que estés reviviendo constantemente ese dolor a nosotros no importa la enseñanza lo que viene después pero sí efectivamente el cómo queda marcado cómo te marca el proceso un niño de siete años que lo reviva a los doce que después cómo viviste con ese dolor de chuta no lo puedo contar porque si no le voy a dar un dolor más grande a mi mamá y voy a hacer que mi mamá se sienta culpable. Claro y después además que uno como viene en una condición humilde jugar ya la pelota y los amigos son del barrio entonces contarlo también vas a hacer la burla lo mejor porque son tan crueles con la pantalla con la broma porque el bullying viene con la sociedad entonces también era ese temor de poder contarlo entonces una parte me hacía que lo contara y otra que no pero justo llegó la divina comida y creo que era la opción para... Se dio la instancia en la conversación eso es lo que te quería contar porque está claro que en aquellos tiempos no se hablaba de este tipo de abusos con la sinceridad que hoy se habla que hoy se habla correcto entonces yo creo que en algún minuto de la vida vos con esa sensación de que sí lo quiero contar pero no por el temor a las agresiones que podías recibir después típico que te marca que la gente al minuto que dices abusado ya crees que de repente tú puedes tener una condición sexual y se mezcla todo entonces eso te quería preguntar ¿te imaginaste tú que en algún minuto de la vida íbamos a llegar a lo que estamos viviendo hoy que es eso de la liberación de poder contar este tipo de dolores y de huellas que nos dejaron quizás algún padre o un antío o una situación puntual de abuso que se pueda vivir? No, nunca me imaginé que íbamos a tener esa liberación ahora yo cuando veía el asunto el tema de los curas y todo este tema que abusaban de los niños y de esta gente que se dio que contó sus cosas ahí a mí eso me dio fuerza para decir bueno yo si ellos contaron yo algún día voy a contarlo porque lo importante en esto no es el detalle es el mensaje que uno tiene que entregar por ejemplo hay una cosa que me carga a mí cuando las mujeres las mamás dicen oiga vecina cuídeme los niños un ratito vecino por favor están en la plaza jugando a echar una miradita y yo voy a la feria no tenés que pescar al carro pescarlo en el carro ir a la feria con él por último amarrarle una cosita aquí y andar con él donde mis ojos te vean los niños solo quiero echar a la mamá no los dejen nunca solos y tú lo dijiste que es una tremenda frase dice lo tenemos ahí nuestro jefe nunca hay que dejar a un niño solo ni un minuto me parece súper importante lo que acabas de decir dijiste a mí me dieron la valentía cuando empecé a escuchar que otros salían a contar que otros salían a contar sus cosas tú has dimensionado el bien el beneficio que le está generando un montón de niños que en este minuto tenían miedo que en este minuto decían chuta no lo puedo contar que te escucharon que te están viendo hoy día en intruso y que probablemente se iban a tomar la valentía de hablar justamente con con su familia con sus cercanos hoy día en feriado que un día donde la familia está reunida además donde están los hijos donde están los papás te agradecemos profundamente que estés acá porque este mensaje yo estoy seguro que va a salvar la vida de muchas personas porque esto no solamente termina en daños psicológicos que es tremendo a veces termina también en suicidios por el miedo a hablar vamos a seguir conversando contigo después de una breve pausa no se vayan mandar un saludo a mi nona querida que está pasando un momento súper difícil de la pérdida de su mamá así que te abrazo desde aquí y a toda su familia fuerza y pa'lante nomás ahí está muy bien beso a la nona y a todas las personas que están pasando un momento complejo de hacer de salud o de familiar mañana a las 12 del día en vivo y en directo como siempre en intruso nos vemos chao chao ahora vuelve chau chau